Gustavo Perniconi, de Convivencia y Diversidad. A 10 años ya, como pasa tan tan rápido de la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Andrea y Cecilia de Informadísima. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por recibirme. No, por favor, gracias por atendernos. A ver, Gustavo, este hecho que por ahí hoy se lo ve con naturalidad marcó un hito, ¿no? Allí en 2010, cuando, bueno, Argentina fue un país precursor en esto en toda Latinoamérica. ¿Cómo lo vivieron y cómo se vive hoy? Bueno, en su momento vos imaginate que no era una simple ley de matrimonio igualitario, sino que representaba también la posibilidad del golpe de ir con tu pareja de la mano y que no apareciera, por ejemplo, un oficial de policía a decirte que eso no se podía hacer. El cambio fue muy grande. No es solamente la ley de matrimonio igualitario, sino el derecho a las parejas poder expresar libremente su amor como cualquier otra pareja, como cualquier pareja tedosexual, ¿verdad? Sí, claro. Fue un cambio desde todos lados y también para muchos aquellos que por ahí convivían o quedaban viudos o se separaban, como un matrimonio cualquiera, esta situación de quedar en la calle sin nada porque la ley no los amparaba y no protegía tampoco. Sí, tenemos casos de parejas que han estado más de 30 años juntos. Uno de los integrantes fallece y la familia expulsa al otro del hogar que construyeron durante 30 años. El cambio fue fundamental. El cambio fue fundamental. El que nosotros tengamos, por ejemplo, una obra social y podamos incorporar a nuestra pareja esa obra social. El derecho a existir realmente como una sociedad. Como una persona más. Claro. Eso. Sí. Y también... Eso. Perdón, Gustavo. Y también digo, hay que recordar que abrió una puerta más importante este cambio de paradigma que tenía que ver que una vez que la familia, digamos, se conformaba bajo la fría letra de la ley o bajo la normativa, también aquí se daba esta posibilidad de ampliarla mediante adopción. Digo, eso también marcó un punto de inflexión. Sí, por supuesto. Fíjate que nosotros, como Federación Argentina, también presentamos otras leyes que siguieron curso y hoy son parte de las leyes nacionales en el cual está el embarazo subyugado, está la posibilidad de no solo de adoptar, sino también de poder tener nuestros propios hijos, de poder estar llegando a una escuela o a un jardín como familias homoparentales, como familias que si bien en hecho se estaba llevando adelante, no había una cobertura legal real. Y estamos hablando de los últimos diez años, o sea, si bien toda la vida existimos, porque hay ya desde la época bíblica parejas homoparentales, nos encontrábamos con que no teníamos ningún tipo de derechos ante la sociedad. Muchas veces se habla de, bueno, ¿por qué una marcha del orgullo? Y en realidad no es el orgullo de ser gay, homosexual, sino es el orgullo de poder... De los derechos que han ganado. ...y tener los mismos derechos. Claro. Gustavo, no sé, hoy me parece impensado, pero ustedes por ahí tienen otra mirada. ¿La gente sigue señalando o ven que ya está esto aceptado? Hablo de Tandil particularmente. ¿Cómo ven la situación? No, lo vemos, por ejemplo, el 29 hicimos una actividad dentro de los que son los protocolos de seguridad por esta situación que tenemos de pandemia mundial y vos podés ver en la misma nota publicada en el ECO los comentarios, en algunos casos terribles, altamente homofóbicos. Nosotros siempre decimos que de la ley a la práctica hay un espacio muy importante que todavía no se ha logrado. Bueno, pero a ver, Gustavo, para dejarte un poco tranquila, los comentarios en todas las notas realmente hay gente que no está de acuerdo con nada en la vida, así que no sé si guiarnos a veces por esos comentarios que están llenos de odio, ¿no? Y de frustraciones. En general, cuando ustedes, no sé, van a un lugar con los amigos, con la familia, a mí me da como que uno, no sé, los ve como lo que son, gente común. Sí, lamentablemente tenemos todavía muchos casos de discriminación. Seguimos teniendo lugares que somos expulsados de golpe por estar de la mano, acá estamos hablando de Tandil, ¿no? Lugares sin dar nombres, pero ¿qué rubro? ¿En qué lugares han sido? Sí, por ejemplo, lo que ha sucedido en situaciones de grandes supermercados, cadenas nacionales o internacionales, que hemos tenido que intervenir, ha pasado en algún restaurante también. Pero bueno, es todo parte de lo mismo, ¿no? O sea, lo que se busca, y lo remarco mucho esto, es tener el mismo derecho y las mismas obligaciones que tiene cualquier pareja heterosexual. Seguro. No, no se pide ni más ni menos. Exactamente. Seguro, seguro. Vamos a decir también, Gustavo, que se va a realizar, ¿no? A raíz de esta fecha, un festival virtual. Contanos un poquito de qué va y en qué horario. Bueno, empieza a las 19 horas, desde las páginas de Convivencia Universidad Tandil, nosotros retransmitimos un festival que se va a hacer desde la Federación Argentina para todo el país, se puede ver online, va a haber artista de renombre nacional, internacional, y calculamos que van a hacer al menos una actividad de tres horas a partir de ahora de las 19 horas. Bien. ¿Cómo ingresan, Gustavo, para poder participar de esto? Pueden ingresar a la página de la Federación Argentina LGBT en Facebook, o bien directamente desde Convivencia Universidad Tandil, ONG, también de Facebook, y de ahí quedan vinculados y pueden seguir el espectáculo. Qué bueno. Estamos hablando de casi diez artistas de renombre internacional que, bueno, que van a estar presentes. Bueno, muy bien. La próxima tenemos nosotros. Quedé hecha la invitación. Artistas, dijo Cecilia. Bueno, pero, ¿eh? Presentamos, animamos. Ahí está. Gustavo, te queremos agradecer muchísimo por este paso por el canal y a Radio El Eco, ha sido muy amable. Gracias a ustedes y, bueno, estamos en contacto. Sabemos que un dato que es interesante, viene creciendo el matrimonio igualitario en la provincia de Buenos Aires. Entonces, el año pasado hubo más de 700 casamientos, el año anterior no habíamos llegado a los 600. O sea que es importante también ver cómo nuestra propia comunidad se va sumando a esta ley que tiene diez años y que la vamos normalizando dentro de la sociedad. Bueno, pero más allá de esto, digo, qué bueno que la gente se siga casando, ¿no? Para no hacer diferenciación, se siguen casando, ¿no? Está bueno. Está bueno. Habría que ir viendo todos los números. Gustavo, un placer, como siempre, desde acá, nuestro espacio para todos en general, ¿eh? Para que seamos todos iguales. Gracias por el espacio y, bueno, seguimos comunicándonos. Gracias, Gustavo. Buena jornada. Gustavo Pernico, me pasó aquí por la radio y el canal, es referente de convivencia en diversidad. Bueno, recordando que hoy se cumplen diez años de lo que se conoce como la ley del matrimonio igualitario, que es la 26.618. Estaba mirando aquí el número, y que en su artículo 2 establece que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Bien. Básicamente, digamos, ahí destaca lo más importante. Después, por supuesto, están los derechos y obligaciones. Claro, también. También.